¡Hola amores Rainers! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre, deseando que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo unas aplicaciones con las cuales vamos a ganar dinero jugando solitario, el juego de solitario. Hace unos pocos días he dejado una encuesta aquí en YouTube en la sección de comunidad para preguntarles si es que les gustaba este juego. Y como he visto que la respuesta ha sido positiva, he decidido traer este listado de 3 aplicaciones con las cuales vamos a ganar dinero jugando solitario. Aquí como podrán ver, yo en mi carpeta tengo lo que son 4 aplicaciones. Una de estas no la recomiendo y ahorita les voy a decir el por qué. Pues bueno, voy a empezar rápidamente con este listado. Quiero decirles que este no es un top, es solamente un listado de aplicaciones con las cuales vamos a ganar. Pues bueno, la primera que quiero comentar es esta de Solitary Blitz. Pues quiero decir que de esta aplicación me habían comentado, me habían hablado, me habían pedido que la investigara. Puesto que toda la información que tenemos de esta actualmente se encuentra en videos que están en inglés. Y ciertamente he investigado y no tenemos mucha información sobre esta aplicación. Aquí nosotros vamos a ganar dinero con esta aplicación que tiene la temática de solitario y es un juego NFT. Uno de estos juegos que ya casi no se mencionan porque han tenido una baja muy feo, pero todavía podemos seguir generando ganancias con estas. Y en esta aplicación nosotros vamos a generar ganando su token que es el RLY. Aquí como podrán ver, nosotros podemos ganar unas recompensas entrando diariamente y a mí en este día me han regalado dos de este token que se llama RLY. Aquí solo le presionamos Claim y listo. Pues bueno, quiero comentar que en esta aplicación nosotros vamos a poder participar en partidas contra otras personas jugando solitario. Vamos a competir contra otra persona y el que gane más puntos dentro de la partida va a ser el ganador. Y aquí han puesto este sistema porque no siempre vamos a poder terminar una partida porque en ese solitario es un poco más difícil de lo normal. ¿Por qué? Bueno, primeramente me voy a ir aquí a donde dice Contest. Aquí en esta parte de aquí abajo, aquí nosotros vamos a tener los duelos contra otras personas. Otra forma en la que podemos ganar es invitando amigos. Si nosotros invitamos amigos vamos a estar recibiendo tanto nosotros como los amigos que hemos invitado este token con el que vamos a generar dinero. Y bueno, aquí tenemos lo que son partidas para apostar lo que son los tokens. Pero yo la verdad es que no recomiendo que inicien jugando estas partidas, sino que se vayan directamente aquí a estas que son partidas como de entrenamiento. Aquí nosotros vamos a ganar estos puntos que realmente no son dinero, no nos generan algo de dinero. Pero lo que sí es que nos ayudan a participar en partidas que son como de entrenamiento. Y esto es para que tengamos más práctica para entrar a estas otras partidas. En donde aquí sí podemos generar este token el cual después lo estaríamos intercambiando por dinero. Por ejemplo, yo aquí rápidamente me voy a ir a esta partida y les voy a mostrar el porqué es un poco más difícil en este solitario de lo usual. Y es que, bueno, normalmente cuando jugamos vamos obteniendo de una carta en la parte de aquí arriba. Bueno, para quienes no conozcan de qué trata el solitario debemos de ir desbloqueando estas cartas y las debemos de subir aquí en esta parte. Pues bueno, ahí ya he desbloqueado esa carta. Aquí ya he desbloqueado otra. Así nos vamos y en este momento ya no puedo desbloquear otra carta. Así que lo que tendría que hacer es presionar en esta carta. Pero nos lanzan de tres cartas. Va de tres en tres y esto lo hace pues bastante difícil la verdad. Ok amigos, he terminado con la partida y quiero decir que realmente no pude hacer muchos movimientos extra. Quedé bastante atrapado y he terminado con una puntuación de 2.805. Aquí, bueno, esta persona me ha ganado y se ha quedado con los puntos que se han apostado. Bueno, nosotros aquí al menos en donde yo entré apostamos 25 puntos y si ganamos nos estaríamos llevando 40 puntos. Es decir, realmente ganaríamos solamente 15 y si perdemos estaríamos perdiendo esos 25 puntos. Pero como les digo, esos puntos realmente no equivalen a dinero. Eso es únicamente para practicar. Pero por eso les digo que si tienen que practicar mucho para entrar en esta parte porque no son tan fáciles las partidas. O al menos a mí no se me han hecho tan fáciles acá en donde está nuestro perfil. Podemos ver lo que es nuestro historial. Podemos ver cuáles hemos ganado, cuáles hemos perdido. Pues yo he ido entre que unas gano, otras pierdo y así. Y pues lamentablemente yo cometí el error de entrar a partidas en donde se apostaba el token. Y en todas esas partidas perdí. Y ahorita tengo 5 tokens pero gracias a las recompensas diarias. Pero bueno, de estas formas vamos a estar ganando el token. Tanto con las partidas como con los referidos. Pero también tenemos unas cuantas misiones. Tenemos lo que es un pase en este juego. En donde aquí nos vamos, nos dice nueva temporada. Justamente el día de hoy ha empezado la temporada. Y por cada vez que vayamos subiendo los niveles. Completando esas misiones, tanto misiones diarias como otras misiones que tenemos. Vamos a ir subiendo de nivel. Y nos van a estar regalando unas cuantas cosas. Como lo que son estos puntos. Algunos tickets, doble experiencia. Y también tenemos aquí más adelante lo que son unos cuantos tokens. Está bastante bien subir el pase para poder generar estos tokens. Por si es que hemos perdido los tokens en partidas. Pues bueno, aquí podemos ganar unos cuantos. Y vamos a tener para poder participar para generar más. Pero como les recuerdo, sí les recomiendo bastante practicar primero para participar en esas partidas. Quiero decir que en este momento de la aplicación todavía no podemos retirar. No es que se encuentre en sus inicios de la aplicación. Pero todavía no ha llegado a su fase terminal, por así decirlo. En donde nosotros ya vamos a poder hacer uso de este token. Si bien la traigo en este momento para que si la quieren utilizar. Podrían empezar ya a acumular estos tokens. Y ya cuando podamos retirar. Pues ya tengan unas cuantas ganancias acumuladas. Pero por el momento todavía no podemos retirar. O al menos tanto en la página. Como en todo lo que he investigado. No nos menciona nada sobre esto. Pero lo que vi en las fases que tiene dentro de su página. Todavía no está completamente terminada. Así que seguramente. Bueno, quiero creer que dentro de poco ya vamos a poder empezar a retirar nuestras ganancias. Pero podría ser que esto llegara a pasar hasta el 2023. Es decir, dentro de un año. O tal vez dentro de medio año. Falta medio año para que lleguemos al 2023. Así que si quiero hacer este comentario. La pueden utilizar desde ahorita. Pero si no, si quieren esperar a que ya esté terminada. Pues bueno, adelante. Yo siento que esta aplicación está bastante entretenida y bien hecha. Así que bien. Ya hemos terminado con esta aplicación. Así que vámonos con la siguiente. Que vendría siendo la de Bitcoin Solitario. Y en esta como su nombre lo dice. También vamos a ganar en criptomonedas. Esta es una aplicación desarrollada por unos desarrolladores. Que ya nos han traído muchas otras aplicaciones para ganar criptomonedas. Con varias temáticas de juegos. Y como podrán ver han lanzado una que es de Solitario. Si nos vamos aquí en More Games. Podemos ver todas las aplicaciones que ya nos han traído. Y como podrán notar ya. Unas cuantas de esas aplicaciones las he traído aquí al canal. No he traído todas. De hecho ya no había traído más aplicaciones de esos desarrolladores. Pero continúan lanzando más. Y es que lo bueno de estas aplicaciones. Es que podemos conectar la misma cuenta para todas. Y lo que ganemos en una aplicación. Se va a sumar al balance total de todas las aplicaciones. Realmente está muy bien hecho esto. Me parece bastante bien. Si nos aburrimos de un juego por un día. Nos podríamos ir a otro. O podemos ir intercalando un juego un día. Un juego otro. Y así. Y bueno. Me parece bastante bien este sistema que han implementado. Por lo que bueno. En esta aplicación nosotros vamos a jugar Solitario. Le presionamos aquí en Play. Y usualmente tenemos que ver un anuncio. Así es. Ya ha parecido. Ya que hemos terminado el anuncio. Lo vamos a cerrar. Y aquí quiero comentar que estas partidas. Si son más fáciles. Son más sencillas. Es con el Solitario tradicional. Aquí arriba como podrán ver. Nos están diciendo la recompensa que vamos a recibir. Si ganamos. Vamos a tener esa recompensa. Y si perdemos. También la vamos a tener. Aquí no importa si ganamos o perdemos. Aquí si vamos a ganar esos puntos. Y bueno. Aquí tenemos que hacer. Pues básicamente lo mismo. Jugar con lo que es Solitario. Ok. Esto lo podemos mover. Y listo. Lo bueno de este juego. Es que si va de uno por uno. Así que es mucho más fácil. Así que voy a terminar el juego. Y continúo con el video. Y bueno. Bueno ya lo he terminado. Este realmente si me ha sido mucho más fácil. Porque va de uno en una carta. Aquí ya cuando terminamos de colocar todas las cartas. Ya cuando desbloqueamos todas las que teníamos aquí. Le podemos presionar en auto. Y se termina automáticamente. Pues bueno. Aquí le podemos presionar el nuevo juego. O irnos a el inicio. Ahí ya parecía que me habían sumado los 3.500 y tantos puntos. Y todos estos se suman como les menciono en el balance general que tenemos aquí arriba. Para retirar tendríamos que irnos aquí a esta sección en donde dice Cash Out. Y podemos seleccionar retirar a Bitcoin o a Ethereum. Pues bueno. La conversión realmente no sé si sea la misma para todos los lugares. Pero al menos a mí por esos 321 puntos que he acumulado entre las demás aplicaciones. Puedo retirar 322 satoshis. Realmente quiero comentarles que lo que nos están pagando por esto no es mucho. Pero bueno. Nos están pagando por jugar. Aquí nosotros tendríamos que ingresar nuestra dirección de correo electrónica de Coinbase. Nos pagan a Coinbase únicamente. El mínimo de retiro que nos piden es bastante bajo. No recuerdo cuál es. Pero si es muy poco en lo que nos están pidiendo para poder mandar a retirar a Coinbase. Ya solamente le presionaríamos aquí en Cash Out. Y listo. Los pagos usualmente los mandan bastante rápido. En cuestión de minutos o por mucho horas. Pero son bastante puntuales con sus pagos. Así que aquí tenemos esta segunda aplicación que también bastante bien hecha. Me gusta, me agrada y siento que no es tan intrusiva con los anuncios. Por lo cual aquí tenemos otra buena opción para ganar dinero jugando solitario. Y por último la aplicación que les quiero recomendar es esta de Solitaire. Vamos a abrirla. Y aquí como podrán notar es de los mismos desarrolladores de la aplicación de BigTime. Como sabrán los desarrolladores de BigTime tienen muchas otras aplicaciones externas. Las cuales también se enlazan al balance general de la aplicación de BigTime. Yo sé que pues ha habido como que mucha polémica. Vamos a decirlo así porque a muchas personas ya no les ha pagado BigTime. Ha ocurrido que usualmente el primer pago se lo manda. El segundo a veces sí, a veces no. El tercero a veces sí, a veces no. Entonces por esta razón muchas personas ya no confían en esta aplicación. Y si bien yo les había traído una encuesta para preguntar sobre a quienes les continuaba pagando y a quienes no. Y hubo una gran votación de personas que dijeron que nomás ya no les estaba pagando. Pero después hice otra votación para preguntar sobre las mejores aplicaciones a su parecer. Y BigTime tuvo una gran cantidad de votos. Por esta razón le doy esta oportunidad a esta aplicación. Y la muestro en este listado. Pero sí quiero comentar que tenemos este problema. Así que ya dependerá de ustedes si es que la quieren utilizar o no. Si se quieren arriesgar o no. Pues bueno aquí he obtenido este potenciador para ganar más puntos. ¿Qué vamos a hacer? También vamos a ganar jugando solitario. Como podrán ver aquí en el banco tenemos los tickets. Yo tengo una gran cantidad de tickets que he ido guardando. Pero esos tickets los he ido guardando desde la aplicación de BigTime. Y desde sus demás aplicaciones. Aquí combinamos todos los balances lo cual está más que bien. Aquí lo que tendríamos que hacer es presionar en este corazoncito que está de lado. Y jugar solitario. Terminando la partida les voy a mostrar los resultados. Y bueno ya he terminado con la partida. Ya he desbloqueado todas las cartas que teníamos aquí arriba. Y ya podemos autocompletar el juego. Bueno ahorita en este momento pues yo tenía este potenciador. Por lo cual los tickets que he ganado me los van a multiplicar. Aquí arriba ya se están sumando. Y vamos a ver en esta partida cuántos tickets me han dado. Ahorita bueno he tenido mi mejor puntuación por el momento de 6 mil puntos. Y bueno esto se ha bloqueado. Bueno esto se ha bugueado un poco. Esto no es la primera vez que me pasa que termino una partida. Y nomás se queda así. Pero bueno lo que tenemos que hacer aquí tendríamos que reiniciar la aplicación realmente. Ok realmente es una verdadera lástima que esto ocurra cuando esté haciendo el video. Pero a la vez es algo bueno porque como podrán ver no me han dado ningún ticket. Entonces si tiene este grave problema de que a veces ocurre esto. No es tan usual pero llega a ocurrir. Y por ejemplo ahorita que tenía el potenciador y que había hecho un buen puntaje. Seguramente me tenían que dar una muy buena cantidad de tickets y no se han sumado. Así que pues bueno es una lástima que haya ocurrido esto en el video. Pero está muy bien para que ustedes vean que tiene este problema. Por lo que si es una aplicación que nos va a pagar pero tiene errores. Y el error más temible es que no nos vaya a pagar. Ya depende de cada uno si la quieren utilizar. En esta aplicación a diferencia de las otras si podemos mandar a retirar a Paypal. Aquí en la cartera cuando juntemos el mínimo de retiro que son 10 dólares. Podemos mandar a retirar y nos pagan en dólares canadienses. Ya por último quiero comentar que estuve buscando en la Play Store más aplicaciones de solitario. Para que nos pagaran a Paypal. Ya que la única que les traigo en la cual nos pagan a Paypal. Pues está este riesgo de que puede que no nos paguen. Estuve investigando otras aplicaciones pero la verdad no me generaron confianza. Quiero resaltar una de ellas porque es de las que más aparece publicidad en la Play Store. Bueno en las aplicaciones aparece mucha publicidad de esta aplicación que se llama Solitario Pop. En la cual es un tremendo scam. Está muy bien hecha la aplicación. Es entretenida. Pero esta si está atascada de anuncios. Es bastante intrusiva. Y no permite la verdad disfrutar de este juego. Y por si fuera poco es un obvio scam. Porque tanto nos regalan monedas que nosotros las podemos intercambiar por mucho dinero a Paypal. Como constantemente también nos están dando saldo. El cual aquí nos aparece que supuestamente lo retiraríamos a lo que es Mercado Libre. Yo he mandado a retirar lo que fueron $3,976 pesos. Que junté fácil en una media hora. Lo cual obviamente no me lo van a mandar. Y por si fuera poco cuando entramos en esto nos está diciendo que el pedido se va a enviar con éxito dentro de este tiempo. Y que se va a transferir a la cuenta de Paypal. O sea cuando aquí tienen el logo de Mercado Libre. Quería resaltar este tipo de aplicaciones porque son un seguro scam. Es obvio que no nos van a pagar cantidades tan grandes por haberla utilizado tan solo media hora. O sea eso es simplemente imposible. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de aplicaciones. Como les menciono estuve buscando otras porque quería más aplicaciones de solitario para ganar dinero a Paypal. Y pues lamentablemente no encontré alguna otra que me generara confianza. Obviamente no revisé todas porque si son muchas las que tenemos en la Play Store. Pero si revisé una gran cantidad y no. Al menos de las que he investigado. Estas tres aplicaciones son las que más confianza y estoy seguro que nos van a pagar. Bueno la de Solitary Blitz todavía no nos está pagando. Pero a lo que investigué del proyecto pienso que si lo va a hacer en un futuro. Por lo que bueno amigos les traigo esas tres aplicaciones que espero les haya agradado. Decidí ahora traer un video con esa temática. Con un juego del mismo estilo pero en distintas aplicaciones. Que espero les sea de mucha utilidad. Ya que si he visto que hay una gran cantidad de personas que disfrutan mucho de este juego. Tanto como yo. Por lo que bueno amigos esto vendría siendo todo. Espero que les haya agradado el video. Que les haya sido de muchísima utilidad. Si tienen alguna duda alguna pregunta me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Yo sin más que decirles como siempre me despido. Mandándoles un fuertísimo abrazo. Deseándoles muchísimo éxito. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.